Hola, esto es ¿Qué fue eso? Un proyecto que tenemos en el Reiva Desnudo que nos planteamos para 2019 para comentar las noticias de la semana todos los viernes por la noche Como piloto de esta serie hemos pensado en hacer para 2018 un recorrido sobre algunas de las noticias que creemos más importantes o más relevantes o que no se les dio la relevancia que merecían durante 2018 preparándonos para lo que nos pueda deparar 2019 Esperamos sus comentarios esperamos que nos digan lo que les gusta lo que no les gusta y por supuesto si quieren que esta serie se haga apóyenos, apóyenos en Patreon apóyenos en GoFundMe lo agradeceremos mucho así que vamos a ver qué fue eso que pasó en 2018 La noticia incesante de 2018 es Donald Trump y todos los días nos daba una o más noticias casi todas malas esto incluye las 17 investigaciones de carácter judicial que hay contra él y contra sus tres hijos y ese yerno que tiene que parece que sacó de un museo de cera pero bueno, como muñeco de museo de cera también pareció él en su reunión con Kim Jong-un donde francamente le prometió el líder coreano cuanto se le ocurrió no le cumplió absolutamente nada y lo dejó en absoluto ridículo también ha sido extraña la defensa de Vladimir Putin y de Rusia que ha hecho Trump en todas las oportunidades que ha tenido al mismo tiempo que ataca a los aliados tradicionales de Estados Unidos especialmente en Europa Occidental lo que hace sospechar que hay intereses personales no políticos de Trump mucho más allá en Rusia está por supuesto su negativa a reaccionar ante el asesinato de Jamal Khashoggi el periodista del Washington Post que fue brutalmente asesinado en la embajada saudí en Estambul está su abandono del tratado nuclear con Irán que aumenta los riesgos de un enfrentamiento nuclear en el Medio Oriente que siempre ha sido un polvorín está su desprecio a la ciencia ahora que los expertos en cambio climático los expertos en el clima nos están diciendo que es mucho más peligroso el tema del calentamiento global de lo que se pensaba que se está acelerando y que tenemos que hacer algo si queremos tener planeta donde vivir está la guerra comercial que ha iniciado Trump sin motivo alguno contra todo el mundo creando aranceles que él cree que esos países le van a pagar a Estados Unidos cuando en realidad es el consumidor estadounidense el que los paga está su incapacidad de ganar elecciones fue la única buena noticia perdió el Congreso en las elecciones de medio mandato pero eso se compensa con las sentencias a cinco de sus más importantes colaboradores por su conspiración con Rusia por su conspiración con Wikileaks por mentirle al FBI por mentirle al Congreso mentirle al Senado pagarle dinero a las amantes de Trump para que no hablaran durante la campaña y una serie de crímenes y delitos de los más diversos que los hacen al entorno de Trump algo mucho más allá de lo que consiguió reunir a su alrededor al Capone están las acusaciones además de docenas y docenas de colaboradores más que pronto tendrán también sentencia a la gran mayoría de ellos incluida la asociación Internet Research Agency de Putin que es su ejército de ciber trolls que se dedican a envenenar las redes sociales para mover el mundo hacia donde le conviene al señor Putin y finalmente la inestabilidad de la administración Trump con literalmente docenas de personas que han salido o han sido echadas o han huido y han renunciado cada semana tenemos gente que sale de la Casa Blanca horrorizada porque se ha convertido en una verdadera casa de los horrores y una casa de locos Por primera vez en la historia de la España Democrática el primero de junio una moción de censura hizo que se destituyera a un presidente de gobierno a Mariano Rajoy esta moción de censura es un mecanismo perfectamente legal contemplado en la constitución en los artículos 113 y 114 de la constitución y de hecho ya se vio utilizado en dos ocasiones anteriores se trató de hacer una moción de censura contra Adolfo Suárez y se trató de hacer otra contra Felipe González simple y sencillamente no tuvieron éxito curiosamente los constitucionalistas presuntos constitucionalistas del PP han estado afirmando que hay algo ilegal o irregular en esta moción de censura que fue, insisto, perfectamente legal y han tratado de desviar la atención al hecho de que la corrupción endémica estructural al interior del Partido Popular confirmada y constatada por los jueces en sentencias firmes es lo que llevó a esa moción de censura no fue gratuita fue porque se trata de una organización delictiva lo más extraño es que los anticonstitucionalistas los que dicen que la transición del 78 y las leyes que de ellas se derivaron son lo peor que le ha podido pasar a España y que casi casi mejor deberíamos habernos quedado en la dictadura es decir, los de Podemos votaron a favor de la moción de censura y han respetado por esta vez no sé cuándo les vaya a durar el mandato constitucional no han tratado ni siquiera de explicar esta tremenda contradicción que por supuesto igual es mejor que ni siquiera traten de explicar porque mire una de las cosas buenas que han salido de esta moción de censura es que por primera vez el gobierno español ha emprendido una campaña en contra de las pseudociencias en contra de los embustes médicos en contra de los engaños en contra de las falsas terapias con las que se engaña a muchísimas personas y se les impide tener acceso a una atención médica de calidad esto tampoco ha sido bien recibido por algunos grupos dentro del propio Podemos que les parece que hay que creer en cosas pues un poco más alternativas en octubre se celebró en Sudán del Sur la firma de un acuerdo de paz que se espera finalmente termine con la guerra civil que ha venido azotando este país Sudán del Sur se independizó de Sudán en 2011 y muy pronto en 2013 se vio lanzado a una guerra civil feroz en la que además intervienen países cercanos a Sudán que quieren tener influencia en el nuevo país y que se dividió en muchísimos grupos en pugna entre ellos cosa que es además enormemente frecuente los efectos de la guerra civil de Sudán del Sur en los últimos 5 años han sido terribles ha provocado 2.300.000 desplazados muchos de ellos al interior de Sudán otros han sido 650.000 de ellos han ido a otros países donde las Naciones Unidas concretamente los mantienen en campos de refugiados uno de cada 5 sudaneses del sur ha tenido que dejar su hogar es un desplazamiento terrible de gente y esto además ha empeorado la situación de salud de uno de los países con los peores indicadores de salud del mundo que es Sudán del Sur que solo tiene 3 hospitales que tiene muy pocos cirujanos si mal no recuerdo tenía 5 o 6 cirujanos para todo el país y que además tiene problemas endémicos de malaria y de VIH-Sida la hambruna brutal que se provocó en la guerra de Sudán del Sur es aún más preocupante porque Sudán del Sur durante un tiempo fue granero de África ahí tiene usted una contradicción ojalá esto termine finalmente el desastre humanitario de Sudán del Sur aunque queda claro por supuesto el de Yemen Facebook ha vivido problemas incesantes desde que en marzo de 2018 se dio a conocer que había permitido el acceso a información de sus usuarios a una empresa llamada Cambridge Analytica que usó esa información para hacer propaganda política en favor de Trump en 2016 y que además ha utilizado esa información también en otros procesos electorales uno de ellos por lo menos del que sí sabemos el del Brexit el mal ha dado referéndum del Brexit en la Gran Bretaña pero seguramente hay otros lo más grave fue que Facebook trató de ocultarlo primero y luego de quitar la importancia de minimizarlo y más adelante ha seguido tratando de quitar la importancia de ocultar y minimizar otras irresponsabilidades que ha cometido con los datos de sus usuarios y que se han puesto a disposición de gente que no debería tenerlos la recomendación es muy clara no le dé sus datos a Facebook denle el mínimo de datos no le dé no anote en Facebook no apunte no manden mensajes no guarden su perfil datos que no quiera que se den a conocer porque existe el riesgo de que se den a conocer y porque Facebook aunque debería hacerlo no tiene por misión por lo visto cuidar de los datos de sus usuarios así que nos tenemos que cuidar nosotros es una cosa muy inteligente y es la forma más sencilla de que no usen mal tus datos si no los tienen y además esto permitirá que Mark Zuckerberg deje de pasarse la vida pidiendo disculpas por irresponsable por incompetente y porque pese a ser un gran negociante con un gran empresario con una enorme visión para ser una empresa que le ha dejado miles de millones que vale miles de millones de euros ha descuidado lo más importante que es la parte humana donde las empresas hacen interfaz con usted y conmigo Facebook, Twitter, Instagram y otras redes sociales algunas de ellas más o menos famosas en distintos países siguen siendo utilizadas por los populistas para su mensaje de polarización y de odio y parece que ya ni nos preocupan los fake news o los hechos alternativos de los que hablaba alguna de las asesoras de Donald Trump a muchos les sigue pareciendo extraño que se pueda decir que partidos tan diferentes como Alternativa por Alemania o Vox y Podemos son populistas o que políticos con posiciones tan encontradas como Evo Morales y Salvini sean populistas pero es que el populismo y apenas lo está empezando a entender mucha gente no es una ideología no es un proyecto social no es un proyecto económico es simple y sencillamente una técnica política para alcanzar el poder logrando que la gente parta del miedo de la visceralidad de la renuncia al razonamiento de la renuncia a la complejidad hacer que la gente vea un mundo en blanco y negro muy sencillo donde ahí están los malos se identifica claramente quienes son los malos se promete que uno va a destruir a los malos y que por lo tanto cuando uno tenga el poder todo será maravilloso y con fresco olor a pino desafortunadamente esto no ha pasado así hay un estudio reciente de 46 líderes populistas que han tenido el poder en 33 países desde 1990 y los resultados indican que da igual si eran de izquierda o de derecha el problema es que su enfoque es populista estos populistas tienden a mantenerse en el poder más tiempo que los demócratas normales y corrientes y esto no solo porque la gente vote o no vote por ellos pueden mantener la tensión política mucho tiempo pero también porque la mitad de ellos ha cambiado la constitución y las leyes para poderse reelegir más allá de los límites que las leyes establecían antes de su llegada al poder solo el 17% de estos gobernantes han entregado el poder en elecciones democráticas normales y corrientes los otros han tenido que someter han tenido que ser sometidos a juicios políticos de distintos tipos o de puestos de varias maneras y un 30% de ellos todavía está en el poder y no sabemos cómo van a dejarlo si es que algún día lo van a dejar los gobiernos populistas suelen hablar los populistas suelen hablar en contra de la corrupción suelen acusar a todos de ser ladrones y afirmar que ellos no lo van a hacer y que con ellos se va a resolver el problema de la corrupción en la práctica todos los populistas han profundizado la corrupción no solo han erosionado las libertades individuales y han dañado a las instituciones democráticas sino que el 40% de ellos 40% de ellos ya han sido acusados formalmente de corrupción y eso hasta ahora hay que ver el otro 60% qué destino tiene en 2019 y los años que vienen por delante Daniel Ortega fue el líder de la revolución sandinista que echó del poder a Somos en 1979 y se mantuvo en el poder hasta 1990 con un episodio vergonzoso cuando perdieron las elecciones en 1990 ya antes de entregar el poder muchos dirigentes sandinistas se escrituraron a su nombre grandes cantidades de propiedades tierras, empresas edificios, casas la costa pacífica de Nicaragua casi en su totalidad y se convirtieron en una élite como la que habían combatido años atrás Daniel Ortega volvió al poder en 2007 y ha conseguido volver a reelegirse en 2012 y en 2017 en esta última ocasión demostrando su compromiso con los valores de la familia al llevar como su vicepresidenta a su señora esposa que hoy gobierna con él una de las cosas que logró en sus primeros dos mandatos fue acabar con la seguridad social nicaragüense y a principios de 2018 decidió que la factura por el desastre financiero de la seguridad social nicaragüense la iban a pagar los trabajadores al parecer esto no le resultó muy simpático a los trabajadores que se lanzaron a las calles a protestar la reacción de Ortega fue mandar a un grupo de negociadores que utilizan sistemas bien conocidos de resolución de problemas sociales y de conflictos y diferendos filosófico políticos mandó a la policía a golpear reprimir arrestar torturar y finalmente asesinar a cada vez más gente esta ha sido la reacción de Daniel Ortega y las protestas por supuesto se han ido multiplicando porque usted sabe que cuando tiene un incendio y le arroja gasolina no tiende a apagarse las protestas han seguido hasta el día de hoy incluso el que fuera vicepresidente de Daniel Ortega durante la época sandinista durante la primera época Sergio Ramírez el escritor ha hablado intensamente en contra de Ortega es increíble es verdaderamente aterrador que haya logrado Daniel Ortega finalmente el objetivo que se había planteado cuando se lanzó al combate en contra de la dictadura y es lograr que Somoza quede olvidado porque ahora Nicaragua tiene un dictador aún peor más sanguinario más brutal que el propio Anastasio Somoza que en los años en que yo era joven era el epítome del dictador bananero centroamericano en julio la justicia japonesa ejecutó mediante el ahorcamiento a un personaje llamado Shoko Asahara y a varios de sus seguidores el nombre Shoko Asahara en este momento ya no le dice casi nada a nadie aunque en su momento fue tan importante que el propio escritor japonés Murakami le dedicó un libro a una de las grandes atrocidades a la mayor atrocidad que cometió este grupo Shoko Asahara decía ser la reencarnación de Buda la reencarnación de Jesucristo y un gurú enviado a la tierra avisarnos del fin de los tiempos para lograrlo fundó una secta llamada Aum Shinrikyo que significa modestamente la verdad suprema el grupo se dio a conocer entre otras cosas por el asesinato de alrededor de 20 personas en distintos momentos que ya eran o bien ex adeptos de la secta o bien eran personas que eran críticas de la secta o eran personas que se negaban a darle sus bienes a la secta porque todas las sectas espirituales finalmente lo que les interesa es acumular grandes cantidades de bienes materiales pregúntese usted por qué también trataron de causar una epidemia de Antrax en Japón en 1993 y tuvieron otras acciones más pero donde realmente llegaron a la atención mundial fue en 1995 cuando liberaron el letal gas Sarin en cinco puntos del metro de Tokio en 1995 provocando la muerte inmediata de 12 personas la hospitalización de alrededor de 10 mil que quedaron lesionados y la muerte de otras personas en las semanas que siguieron Shoko Asahara y los principales ejecutores del terrible atentado fueron condenados a muerte en 2004 y siguieron 14 años de procesos judiciales para confirmar o tratar de evitar la pena de muerte que finalmente se cumplió en 2018 pero voy a decir lo que es lo preocupante la secta sigue existiendo bajo nombres como Aleph o Hikari Noa tiene más de 2.100 seguidores no importa que sea y a estos seguidores no les importa que la secta sea considerada una organización terrorista por numerosos países del mundo siguen buscando adeptos siguen funcionando y siguen siguiendo las ideas de Shoko Asahara las sectas no mueren las sectas se reciclan la secta de Charles Manson todavía tiene seguidores y por eso el combate contra las sectas no es ninguna broma y el hecho de que olvidemos a personajes como Shoko Asahara nos pone en riesgo de repetir la historia cosa que ya sabemos que pasa 2 de cada 3 votantes decidieron en un referéndum realizado en mayo en Irlanda que se despenalizara el aborto la ley resultante de esta modificación constitucional por referéndum se promulgó finalmente el pasado 20 de diciembre y entrará en vigor el 1 de enero a partir del 1 de enero las mujeres irlandesas pueden abortar libremente hasta las 12 semanas de gestación y después si hay riesgo para la salud o la vida de la madre o si hay riesgo para la salud del bebé o si hay graves malformaciones del feto estas estadísticas que van a empezar a reunirse respecto del aborto en Irlanda el 1 de enero van a demostrar una vez más lo que ya se ha demostrado en otras ocasiones que los miedos que ven de la ultraderecha ultrarreligiosa sobre todo en países como Irlanda que es un país enormemente católico son absolutamente imaginarios las mujeres no se van a poner a abortar frívolamente las mujeres no se van a poner a abortar usando el aborto como un método anticonceptivo lo que es una barbaridad de hecho los abortos no van a aumentar notablemente lo único que va a disminuir es el número de muertes y lesiones graves de mujeres que se someten a abortos en situaciones clandestinas antigénicas indignas y mortales que es lo que ha pasado en otros países del mundo cuando se ha despenalizado el aborto y se le ha devuelto a la mujer algo que nunca se le debió quitar y que es la libertad de decidir sobre su propio cuerpo hay otras noticias algunas que usted seguramente cree que debemos haber comentado y no comentamos u otras que deberíamos haber omitido seguramente pero estas las elegimos porque son noticias que merecen cierta relevancia que no se les ha dado o cierto enfoque que tampoco se les ha dado correctamente al menos desde nuestro punto de vista si quiere que sigamos comente díganos que vamos bien vamos mal que estoy haciendo bien que estoy haciendo mal que hay que cambiar y sobre todo si quiere que esta serie se haga realidad a partir del próximo 4 de enero ayúdenos en Patreon o en GoFundMe porque creemos que este es el tipo de cosas que también son una forma de decir el rey va desnudo las historias que nos están contando son cuentos no existen ni los hechos alternativos ni las noticias falsas ni las telas mágicas con las que se visten los príncipes que nos ha tocado sufrir muchas gracias a veces hasta la próxima higher a